Quintero cada vez que apoya a alguien, lo mata. Así de categórico fue el alcalde de Puerto Monge, Elboy Paredes, al ser consultado respecto de los apoyos de sus compañeros de partido para las próximas elecciones. Y cuando quisimos saber su opinión respecto de la negativa del respaldo del senador socialista, quien salió a decir públicamente que va a apoyar a Pedro Sandoval, respondió de la siguiente manera. Yo prefiero que no me apoye. ¿Sabe por qué se lo digo? Prefiero que no me apoye, porque Quintero cada vez que apoya a alguien, lo mata. Yo le voy a nombrar. Apoyó a Fernando España, quedó fuera de contexto. Apoyó a Nofalaud, quedó fuera de contexto. Apoyó a Cusubasque, porque todas las micros le sirven. Entonces a mí no me interesa. Yo prefiero que no me... porque prácticamente es un sepulturero. Así que yo prefiero hablar de vida, hablar de futuro, y con eso soy feliz. Pero el alcalde no se quedó ahí con la crítica, agregando que esto no lo dice con soberbia, sino que no quiere caer en una discusión con el senador, a quien llamó para que siga legislando, que para eso fue llamado, recordándole que está bastante más mayor que él. No lo digo por soberbia, sino que para evitar una discusión con un hombre que tiene que legislar, dedicarse a eso, tiene bastante edad para aquello. Yo soy como 30 o 40 años menor que él, y por lo tanto yo lo respeto en ese ámbito. Pero yo creo que toda persona también tiene que hacerse respetar. Y le pido también al senador Quintero que se haga respetar, en ese sentido. El alcalde también disparó a quemarropa contra el presidente del Partido Comunista de Puerto Montt, Yuri Godoy, que supuestamente tampoco lo respalda, señalando que la mayoría del PC está apoyándolo, y cree que las declaraciones de Yuri las hizo arriba de la pelota. La mayoría del Partido Comunista me está apoyando, ese es un caso muy especial de este personaje, que ni siquiera no tiene ninguna capacidad de análisis, o sea, yo no me voy a poner a analizar la visión de una persona que no sabe lo que dice, y lo más probable es que no sé en qué contexto lo haya dicho. No sé, algunos dicen que está arriba de la pelota, no lo sé. Finalmente, con un tono menos beligerante, dijo que esperaba que las próximas elecciones sean limpias, sobre todo para no ensuciar la ciudad, que es de todos y apela al buen criterio de los partidos y de los candidatos.